Música Vale, Marcus, enhorabuena, eres moderador Como se salga ya es que me pego en piso De hecho, yo voy a por el cofre para ver si me sale lo de los cascos al revés No, por favor Vale, ya, por fin, gracias Y encima de todo, me han cobrado hasta la limpieza El servicio de limpieza te ha limpiado la casa en tu ausencia Te ha cobrado 40 dólares Bueno, sin moleones El servicio de jardinería te ha cuidado las plantas en tu ausencia También te ha cobrado 50 Joder, aquí todo el mundo pidiendo dinero Y está decorado de Navidad, madre mía Bueno, pues mirad, este es el pequeño jardín de entrada, ¿vale? No, ya no Aquí tengo la piscina Este pedazo de piscina que tiene El árbol está ya preparado para este año Hola, guapa Hola, Smitty Capaz que es del año pasado Pues no que es de este verano Hace dos o tres meses que lo puse Este es el parquecito para los niños Y también tengo invernadero Que he pensado en todo, ¿eh? Algunas creo que están muertas, ¿no? Bueno, pues voy a enseñaros la casa Bueno, pues esta es la terracita Con su pedazo de barbacoa Y... ¡Ey! Es que tengo un poco chungo el click Entonces me va a ir un poco raro Cuando no quiero agarrar nada Tengo que comprar ratón nuevo otra vez Excelente Y la he preparado al marido A ver... Llamar a comer La piscina... Mira, mi pedazo de cocina Ojalá en la vida real Tener una cocina así Lo puse con el pack este Del magia de los brujos A ver... Bueno, pues esta es mi cocina Hace poco que reformé la casa Porque los que tengáis lo sin Sabéis cómo era esta casa de horrible antes Ah, y aquí en esta pared A ver, voy a poner las paredes Tengo un cuadro de la Family Oh, algún día la pondré Ahí ¿Y ese árbol de Navidad? El árbol de Navidad lo tengo desde hace tres meses ahí puesto Y ya fue bueno ya para este año Que yo todavía no pensaba ni en ser streamer Fíjate dónde queda la cosa Os voy a contar una cosa súper graciosa de... De Raito Es escritor erótico Así que cuando veáis... Vamos a poner títulos como... Nosotros le decimos a la parte íntima de la mujer Para hacer la gracia monedero, ¿vale? El monedero Y escribimos libros de monederos Por ejemplo 50 sombras de tu monedero Mi monedero y todo Cosas así es las que él escribe, ¿vale? El monedero Bueno, pues mirad Aquí para arriba que vamos La planta de arriba Las habitaciones y eso que estoy terminando Bueno, al fin y al cabo Le da sentido Tiene Ya no veré mi monedero con monedas De la misma forma Bueno, pues os enseño la parte de arriba Que no la he podido enseñar Aquí está la mamá Esta es la habitación De los pequeñitos, de los niños De los chicos Este es el de... El mayordomo Que todavía no la he tocado Es que hay habitaciones que estoy haciendo Y eso Entonces Esta era la de Mitsu Mitsu era una que vivía con nosotros antes ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Qué te pasa? Inseguridad por ser celosa Se le subió el monedero A la garganta de ser Sin peor a la soy Bueno, pues estas son las habitaciones Y aquí vamos a ver un cuadro Que la señora Sui le pintó Si bajamos los muros primero No subas más muros Así Que dibujó Sui Al esposo Y la verdad es que me encanta Lo tengo que poner en algún lado Aunque también estoy pensando En hacer que estén bolas Y que lo pinten bolas Y arriba En la planta de arriba Del todo lo que tenemos Joder es la chimenea Tenemos Que es para jugar y eso Y En un gimnasio Que es donde Perdí el control de raíz Y se me puso tocachas el tío Señora Dale un besazo a su amor Oye ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A trabajar? ¿Qué? Si tú no tenías trabajo Si tú trabajabas en casa Sui Entonces se va a trabajar Ah, pues vale No me había enterado yo Desde que ahora esta señora trabaja No sé cuándo ha empezado a trabajar Qué bien Abierto al público Muy bien Pues ahora mismo Os voy a enseñar Lo que tengo aquí montado Las camareras Las camareras, ¿vale? Pues aquí podéis sacar dineritos Tengo las salas para Bailar Y eso Y eso De las niñas Tengo el estudio De las niñas Montado aquí Entero Con sus perfumes Y todo Que huelan bien Tengo mi despacho Los baños Que uno está sucio Lábelo Lo vas a limpiar tú Y bueno Aquí tenéis Las barritas del pole A ver Bailar por dinero Asignar a asignar a pole Vamos a asignar a Antonio Necesita más formación Ok, vamos a formar a Antonio Antonio Que me han dicho por ahí Que necesitas gestión, hijo Venga De sangre Me los billetes Madre mía Que malo es cocinando Que se le quema todo El dinerito Para los monederitos Así Pues Aquí tenemos A una señorita Que se parte Toda la La espaldita Y se pone a bailar Uuuu Ah, que un putico Buenísimo Así Y ahora Me encantan Las caras De la gente En plan Oh, Dios mío ¿Cómo hace eso? Se va a partir la espalda Si no, fijaos Mirad A ver si puedo Poner mirad A este Todo impresionado Porque está esta señora Aquí bailando Y plan Se va a partir la espalda Oh, Dios mío Mirad Como le llueven Las moneditas Los dineros Era Iiii Mejore Guapo Pregúntalo ¿Qué tal? Elogialo Despídelo Te imaginas Vamos a contratar A alguien Preparar Contratarla Venga Ven Y aquí atrás Tenemos el Bip Con puerta del cristal Para el que sea Narcisista Y quiera mirar Dentro Oh, mira Cómo se chican Oh, Dios mío Oh, Dios mío Se está Postituyendo Sé bañar Pero no con agua Estaba metiendo El muchacho El dinero En el monedero Oye, pero ¿Qué es eso? Se está meando Y se me pone delante Quita Coño No le está bailando A la sui Ese movimiento Los pies Dios mío Se le han roto No sé si se lo está pasando bien O se está riendo de él Se va a lavar Las manos Ah, va a beber agua Del retrete Muy bien A ver Nos vamos a A la playa Bien Playa Venga Vamos a hacer Una esculturita de arena A ver Qué es lo que nos hace Aquí el primo Cómo extraño La playa Yo también Eh, ha hecho un gnomo Vamos a movernos Porque es que No hay manera Antes era la carga Y ahora el ratón Creo que el juego No quiere a sui Pues no A ver Si puedo ahora Hacer eso Lo que quiero intentar hacer Que no me deja A ver Invitar a quedarse a dormir Ah, qué bien Como si no fuera tu mujer Y sigue sin responder Tío Que no responda Pues yo paso de salir Y de volverme a meter Dentro del juego Otra vez Qué es eso Es que no puedo Ni tocar nada Lo ves Es que no me deja O creo que lo voy a tener Que dejar por aquí O algo Porque es que Puf Tío 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 ¡Suscríbete!